Hablando del pelo, ¿el pelo este que llevas ahora? ¿Te estás dejando por algo? Tengo pelo de vieja, sí. Mira, mira por aquí. No, al lado, al lado. Nunca en mi vida he tenido pelo... Es que estoy haciendo narcos. Es que estoy haciendo la serie narcos y ustedes saben que estoy en narcos. ¡Ay, sí! Estábamos trabajando en la tercera temporada de narcos entonces estamos haciendo un poco de acento pero bueno, no me sale bien si hay algún colombiano que me disculpe. Lo haces súper bien. Yo creo que la mayoría de la gente es súper fan de narcos. Pero, claro, nos hemos saltado ya del orden. Es que me desbaratas. Pero, ¿podrías maldecirme en sicario colombiano? Es que no sé. ¿Insúltame? ¿Que te insulte? Pues te diría hijo de puta, malparido, cabrón, hijo de puta. Pero ya digo que todos vosotros sois... Es como mi madre, ¿sabes? Que cuando hablo en inglés, mi madre siempre me dice ¡Hijo, qué bien hablas inglés! ¿Sabes? Y claro, no tiene ni idea de inglés. Entonces, cuando voy a Colombia, yo iba como muy confiado. Y entonces, de repente, pues claro, dices ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y tal. Y te dice ¡Eso es mexicano! Y yo, ah, pues entonces, pues este acento así como dices No, eso es de la región de... No, 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 es... ¡Qué difícil! No, pues es que aquí cualquiera que viene, sí o no. Tú vienes, por ejemplo, de Cataluña y tienes un acentazo. A ver, habla, habla. Yo no tengo acentazo, ¿qué dices? Ah, no. Hombre, yo lo puedo cambiar. Yo no soy como tú con el colombiano. Yo lo puedo cambiar bien, ¿eh? A ver, cámbialo, cámbialo. ¿Al catalán? Al catalán. Catalán, perfecto. No, no, pero no catalán, sino como castellano con acento catalán. De hablar como así, como tener el acento de allí. ¡Ay, qué mierda! Pero es nativo, es nativo. Es que, claro, es nativo. Es complicado, para hacer el colombiano es complicado. Es que es muy complicado los acentos.